Mi querida Gloria, esto es una cosa que a mí me vuelve loco. ¿Cómo es posible que los populistas, los socialistas, tengan más facilidad para conocer gente en la universidad y fuera de la universidad? Que el otro modelo es egoísta, no tiene moral, sálvese quien pueda, no hay Estado. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por un lado las ideas populistas son muy atractivas de primera mano. Es fácil decir, si hay riqueza y hay pobreza, hay que distribuir, listo, ya está. O sea, en las personas que no analizan a profundidad las consecuencias lógicas de aplicar ciertos resultados, ese tipo de propuestas suenan muy lógicas, ¿no? Si hay pobreza y hay riqueza, distribuyamos y se acabó. El problema es que, como te explicaba, en la neurociencia, vemos que todo ser humano tiene dos sistemas a la hora de analizar información. El sistema uno, que es el sistema más inmediato, es el sistema pasional, es el sistema irracional. Y la mayoría de las personas solo operan en ese sistema uno. Porque el sistema dos, que es el sistema más analítico, más racional y lógico, requiere de hacer una pausa y decir, a ver, la distribución de la riqueza se oye fantástico, pero analicemos un poquito qué ha pasado cuando se ha tratado de aplicar. Y ese análisis, desgraciadamente, la mayoría de la gente no lo hace. Por eso es que para vender una idea, hay que ver cómo seducir al sistema uno primero. Y ahí creo que el liberalismo tiene mucha oportunidad y mucha cancha en demostrar que las ideas realmente morales, las ideas realmente humanas, son las nuestras. Y que en cambio son las de ellos las que llevan a las injusticias, al genocidio, a la miseria. Entonces no hay que tenerle miedo, creo yo, a amarrar los grandes resultados económicos a maneras filosóficas y con sentimiento para que las personas puedan absorberlo a través de los dos sistemas. Y no solo esperar que todo el mundo sea racional para comprender la libertad. Gracias.